Desde el barrio Buenos Aires 2 piden ayuda ante problemática con el alcantarillado de aguas lluvia que según esta comunidad no cumple su función en el sector. Cuando le hicieron la modernización al parque inscredial, los desagües del parque los tiraron hacia el barrio Buenos Aires 2 y las canales del parque fueron muy pequeñas y no dan abasto con la capacidad de agua que recoge el parque. La otra situación es que cuando hicieron el parque, interceptaron el recolector de aguas lluvias que viene del barrio inscredial que recoge las aguas lluvias de todas las vías, la interceptaron y metieron un tubo de 12 pulgadas al de 24 pulgadas, el cual cuando llueve duro, lógico, el agua que va bajando del barrio inscredial no tapa la salida de las aguas del parque, el cual impide, sí, el cual las canales no dan abasto y colazan y se viene todo el agua para acá para las viviendas del barrio Buenos Aires 2. Aseguran que la comunidad se ve afectada pero que en mayor medida cinco viviendas en el sector sufren las consecuencias de esta situación. Antes tenía el bombeo hacia la vía, o sea, el desnivel del agua lo tenía tirando hacia la vía principal. Ahorita que hicieron la remodelación del parque, hicieron fue que el desnivel quedara hacia acá, hacia el talud del barrio Buenos Aires 2, el cual está perjudicando a cinco viviendas del barrio porque todo el agua, el chorro del agua del parque baja aquí por detrás de los patios de las viviendas y está afectando a toda la comunidad. El llamado a entes competentes se realiza desde el barrio Buenos Aires 2 en atención y solución a esta problemática. La vez pasada vino una comisión y nos dijo que era por falta de mantenimiento de las canales del parque. No, eso no es, la cuestión es la intersección que hicieron aquí en el colector de aguas lluvias que no hicieron un trabajo adecuado y eso es lo que nos está perjudicando. Gracias por ver el video.